Son Juan y Vuelo Antiguo y todo el cielo Puntos y más allá de la inundación Tu malena de novia en el recuerdo Y tu nombre brotando en el anillo La esquina del herrero, barro y pampa Tu casa, la vereda y el sanfón Y un perú, el flujo y la alfalfa Que me llena de nuevo el corazón Sur, Panamón y la juan Sur, volante al mazar Ya nunca me verá como me viera Rebota con la mirada esperándote Ya nunca lumbraré con las estrellas Nuestra marcha sin querella Por la noche de cumbella Las calles y las lunas son humanas Y mi amor en tu ventana Toda la noche de cumbella Toda la noche de cumbella